Es el nuevo, sí, exactamente. Esta es una poesía campesina de San Luis Potosí, el norte de mi país. Ni un posajero, no se escapa ni el rezandero, ni el borracho por vinatero, ni el asesino por ser matón. Todos tendremos que ir al panteón, viene la muerte echando rasero, se lleva al joven, también al viejo. La muerte viene echando parejo, no se le escapa ni un pasajero. Mueren obispos, mueren profetas, mueren vicarios y confesores, ya no los curan ni los doctores, ya no les valen las ampolletas. Mueren cantantes, mueren poetas. Pues se muere el rico y el jornalero, también se muere el talabartero. Y el carpintero con más ventaja, porque hasta el mismo se hace su cojo. Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven, también al viejo. La muerte viene echando parejo, no se le escapa ni un pasajero.